Comercio ambulante de todo tipo, farmacias en la calle y hasta salones de belleza en plena vía pública. Pero nos volvemos a sorprender, ponga atención a esta imagen. Hace unos días este video se hizo viral a través de redes sociales. Usuarios denuncian una clínica dental callejera. Comerciantes informales ofrecían el servicio de montura de brackets, cambio de color de ligas y una oferta de blanqueamiento dental. Un verdadero procedimiento médico a las afueras del metro estación central. En el registro audiovisual podemos ver que en este carro hay distintos tipos de insumos odontológicos, ligaduras, arcos, cadenetas, brackets. No solo eso, sino que desinfectante, alcohol y enjuague bucal. Al parecer, todos los elementos necesarios para un procedimiento dental. Llegamos hasta el Colegio de Cirujanos de Dentistas de Chile para conocer su opinión al respecto. Lo que están ofreciendo es la instalación de brackets. O sea, de hecho, ya el término nos dice que no es un procedimiento hecho por nacionales. Montura de brackets es un término que quizás se utiliza en otros países. Usted reconoce claramente cada uno de los implementos que está ahí, ¿no? Claro, hay elementos que están ahí, algunos los que se utilizan en la práctica diaria, pero de hecho se ve ahí que están en una situación de la caja abierta, no hay ningún cuidado en cómo están instalados esos elementos, no sabemos cómo funciona esto en la calle. Por lo tanto, hay una serie de normativas que protegen a las personas, justamente para que se puedan desarrollar todos estos procedimientos con toda seguridad y con la calidad que debe tener, con los materiales, con los conocimientos, con toda la expertise que uno ofrece justamente a los pacientes. Estamos afuera del Metro Estación Central y es aquí donde se instalaba esta vendedora ambulante que ofrecía el servicio de montura de brackets y blanqueamiento dental. ¿A qué precio? Entre 5.000 a 50.000 pesos. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué costo? Pagar este valor por un procedimiento dental en un servicio express sin ninguna medida de higiene puede ser un peligro. Los elementos que te colocan en la boca, esos elementos no te caben la seguridad de que han sido esterilizados, qué manejos tienen, han pasado de boca en boca, por lo tanto, ahí hay toda una serie de bacterias, microorganismos, virus. Esa noción de ya vamos a pagar menos, voy a hacer un ahorro, es que realmente es un ahorro porque finalmente con todo eso puede terminar teniendo causas, consecuencias que son fatales para los dientes. Llegamos a la clínica Dentocenter para conocer en profundidad cómo es realmente el tratamiento que ofrecía el improvisado negocio. Es muy preocupante lo que vimos, me dio una pena enorme, por los pacientes, por la gente, por nuestra profesión, bueno, riesgos muchísimos, tanto riesgo para la encía, tanto riesgo para los dientes, se pueden giroversionar, se pueden abulsionar, la persona puede llegar a perder sus dientes, entonces son riesgos bastante, bastante amplios. La boca está cerca del cerebro, podría llegar a unas infecciones fuertes, podría llegar a unas complicaciones mayores, sí, de todas maneras. Según nos cuenta el especialista, es un proceso que requiere tiempo, además de conocer a cabalidad lo que necesita cada paciente. Lo que hacemos es hacer una, mandar al paciente a hacer una serie de radiografías dentales, que es lo primero. Nosotros acá tenemos dos radiografías que son sumamente importantes. Por ejemplo, aquí tenemos la radiografía panorámica, donde vemos toda la condición del paciente que tiene. Después vemos acá una radiografía lateral o teleradiografía lateral, donde certificamos que los maxilares están en una posición X. Después hacemos una toma de moldes. Ahora hacemos nosotros odontología digital, que ahora lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Si tú miras allá, estamos digitalizando sus piezas dentales. Esto es para tener el registro del actual de ella, poder ir realizando un modelo y una determinación de lo que necesitamos a nivel odontológico. Y qué es lo que necesitamos corregir, modificar o mantener. Esto me determina posición de los brackets, cuánto estoy adelantando, cuánto estoy retrocediendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros, para el plan de tratamiento, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Esto es imposible realizarlo en la calle o por alguien que no sea experto. Un tratamiento que no es sencillo y su valor es muy distinto a esta oferta callejera. ¿Cuál es el precio en una clínica dental? Hay valores generales, pero en tricto rigor depende del tipo de paciente. Ahora la ortodoncia está en, fructúa entre los 180 mil a los 600 mil pesos. Sí, sí, es muy caro lo denta la canchilla. ¿Aún así usted no llegaría? No, jamás, jamás amiga. Yo sé cómo las personas podrían prestarse para que ellos le pongan brackets. No. Encuentro insólito, inaudito que una persona esté ofreciendo ese tipo de servicio que es totalmente algo formal, profesional, se debe hacer con profesionales y no en la vía pública por lo que veo. O sea, lo encuentro mal porque de por sí acá en Chile hay profesionales que se endeudan para poder sacar estas especialidades para que después personas que vienen de otros lados lleguen y se instalen con eso. Es como igual tanto falta respeto como para los profesionales del área, también para las personas que caen en este tipo de cosas. He elevado el precio, quizás por eso las personas prefieren atenderse en la calle o ver en otros lugares con personas que no tienen estas profesiones por un tema de costo. Pero igual uno entiende de que los materiales son caros, el profesional igual tuvo que pagar una especialidad aparte de su carrera, que también es como pagar otra carrera. Entonces uno igual ve así como que ponen el sol en la balanza. Este acto irregular preocupa al Colegio de Cirujanos de Dentistas de Chile y hacen un llamado a las autoridades. Queremos tener reuniones con las autoridades, con la ministra para poder conversar en el tema. También esto también es el reflejo de una necesidad país de tener más cargos en el sistema público. Hay personas que realmente no pueden costearse tratamientos en la parte privada y bueno, es la línea del colegio de trabajar en ello, de tener más cargos en el sistema público para poder dar una cobertura, para poder dar un acceso de todas estas prestaciones de especialidad a los ciudadanos del país. Hace falta que aumenten los cupos, los cargos, también la infraestructura. Eso podría asegurar justamente el acceso a la población a estas atenciones. Ante la cantidad de denuncias, el personal de carabineros llegó hasta Estación Central y detuvo a los comerciantes ambulantes. Tal como lo ven estas imágenes de seguridad, intentan escapar, pero sin éxito. Sale por las redes sociales que realizaban posturas de bracket en la vía pública. Es parte del proceso investigativo. El día de hoy tenemos un detenido, lo mantenemos en custodia de carabineros y se están realizando las acciones. Partimos con la investigación realizada por parte de nuestra sección. Vamos generando mayores diligencias para ver si podemos llegar a más detenidos. Por otro lado, los elementos que tenían a la venta ya se encuentran incautados por las autoridades, quienes tomarán cartas en el asunto. Primero que todo, reiterar la condena categórica a cualquier venta en el comercio callejero ilegal de cualquier insumo médico, y en este caso odontológico, que gracias a la acción de carabineros y también de la municipalidad de Estación Central, se logró identificar y detener a la persona. El equipo de la Seremia de Salud ha podido levantar un acta sanitario para iniciar un sumario sanitario a la persona que había infringido y había estado vendiendo este tipo de elementos de manera irregular, que constituyen un riesgo para la salud de las personas. Los ambulantes se encuentran detenidos. Sin embargo, podría existir más de este comercio irregular. Los ambulantes se encuentran detenidos. ¿Y qué tan fácil es acceder a estos productos médicos? Ingresamos a la web y nos encontramos páginas y aplicaciones internacionales que ofrecen los elementos a un bajo costo. Sin embargo, no es llegar y comprar. Según nos explica el especialista, cada elemento posee un uso diferente en cada paciente. En la imagen que tú me mostraste, existen muchas cadenetas que se veían en las imágenes, pero cada una de estas cadenetas tiene una tensión distinta. Cada una de estas cadenetas tiene enlabones, espacio y enlabones. Si tú te fijas, este verde tiene la separación de cada enlabón mayor. ¿Lo ves tú? Por tanto, la tensión que tiene la cadeneta roja es mucho mayor a la verde. Esto es para una persona que necesita más presión. La etapa final, que ya estamos juntando sus espacios ya en la etapa final. Y lo más probable es que la persona que compre esto o la persona que instale esto en la calle, claramente no va a saber esta diferencia. No lo va a identificar. El comercio ambulante está llegando lejos y estos procedimientos en la vía pública, sin ninguna medida sanitaria, podrían llegar a ser fatales para quien se los realiza. Autoridades están en alerta. Sin embargo, el cuidado y la prevención debe ser suya, porque ya sabemos que lo barato puede costar muy caro. ¿Qué tan fácil es conseguirlo? Muy fácil al parecer, pero además, ¿cuán peligroso? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes pueden correr? Es lo que vamos a conversar a continuación. Estamos con el Ceremi Salud, Gonzalo Soto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto. Buenos días. Y también estamos con el cirujano dentista Sebastián Toledo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Partir preguntándole, Ceremi, ¿qué tan peligroso y qué tan común es lo que estamos viendo en esta nota? Bueno, primero que todo, efectivamente, esta es una situación de alto riesgo sanitario que se expone una persona a hacer este tipo de procedimientos en la calle. Nosotros, como Ceremi Salud, efectivamente, condenamos y categóricamente este tipo de procedimientos que proceden de forma absolutamente ilegal fuera norma. Y, por cierto, es una situación que estuvimos monitorizando desde la alerta que se generó por la red social el día jueves, en la cual, tanto con el equipo de seguridad de la Municipalidad de Estación Central y también de Carabineros de Santiago y de Estación Central, una situación completamente inédita. No habíamos tenido nosotros una denuncia previante, tampoco ni Carabineros de ambas municipalidades, ni el equipo de la Municipalidad de Estación Central. Y, por cierto, que estuvimos en menos de 24 horas coordinados con los servicios con Carabineros y la Municipalidad de Estación Central para poder detectar a esta persona y, efectivamente, hacer la correspondiente detención. Llama la atención esto que empezó a viralizarse, ¿no? La semana pasada. Todos decíamos... Yo lo primero que pensé cuando lo vi es que, nada, o no en Chile. No, en Chile no. Y, sin embargo, sí era en Chile. Esto fue una parte de toda esta explosión del comercio ambulante, pero ahora aquí con un agregado extra más, que es el tema de la salud. Quiero aprovecharte de preguntarle al cirujano que nos acompaña también, Sebastián Toledo, porque aquí no solamente hay gente que podría alegar lo caro que quizás es hacerse esto. Sabemos que la salud es compleja en Chile y el sistema a nivel dental aún más. Podría ser un alegato de la gente decir, pucha, la barrera de entrada para esto, es muy caro hacérselo en una clínica. Sabemos que no es la justificación porque esto te puede salir muy caro. Pero, además, que aquí muchas veces esto se hace por moda. Entonces, le pregunto, ¿es tan difícil para una persona en Chile acceder a tener este tratamiento a un precio razonable? Y, segundo, ¿qué hay con estas modas hoy en día de andarse poniendo brackets u otras joyas? Los días antes, joyas, chocomilla. Tomando tu pregunta, Eduardo, nosotros en Chile, como sabemos, con Gonzalo y ustedes también, tenemos un sistema mixto de salud, público-privado, donde muchas veces, partiendo de la parte pública, cuesta mucho poder tener una atención de especialidad. Ahí vemos las largas listas de espera y estudios que se han hecho en este caso. Por otra parte, la parte privada, ya al no tener un difícil acceso de la parte pública, se busca esta entrada y los precios parten, como dijo el doctor, desde los 100.000 pesos las instalaciones hacia sin tope, te puedo decir. Hay instalaciones que son muy caras. Respecto a lo que tú me comentas en esta pregunta, también tenemos lo que está pasando con la joyería dentaria, que no está regulada, no es algo que se enseñe en las escuelas de odontología, por lo menos acá en Latinoamérica, y es algo que sí se está pidiendo por parte de los pacientes. Entonces, ahí tenemos que mezclar qué es lo que se enseña en la academia versus lo que quiere la gente. Entonces, estas modas pueden traer problemas de salud oral importantes, como la pérdida de un diente. ¿En serio? Y ahora es muy masivo eso de ponerse como una casi especie de joyas en los dientes. Exacto. Bueno, no sé, hay gente que va, no sé, a Sarovsky, saca el brillante y se lo está adhiriendo con algún cemento dental luego de hacer el proceso de adhesión que se llama. ¿Y pueden perder el diente por hacer eso? Depende de quién te lo haga, yo creo, eso. Porque no sabemos quién está realizando el procedimiento en este caso, pero sí es algo que sí se está ofreciendo en ciertas clínicas dentales. Seremi, y ahí hablábamos entonces de lo peligroso que puede ser. Usted, ¿cuáles son los casos? O sea, estamos hablando que la parte bucal es una parte de higiene y muy infecciosa también. ¿Cuáles son los riesgos que corre la gente haciéndose esto en la calle, independiente? Yo estoy con Eduardo, que además estamos hablando que el dentista es un rubro muy caro. Entonces, también es entendible que de repente la gente diga, bueno, pero qué tanto, unos brackets los limpio bien, me los llevo a mi casa y con eso ayudo como a la mordida o a los dientes que los tengo muy chuegos, por ejemplo, y me hacen daño por X razón. Sí, efectivamente se exponen a, por ejemplo, infecciones y complicaciones que pueden, como decía el doctor, efectivamente generar hasta la pierda de una pieza. Y estas son unas situaciones que son completamente ilegales y me gustaría explicarlas por qué. Primero, porque cualquier procedimiento médico odontológico debe realizarse en un establecimiento que cuente con una autorización sanitaria. Segundo, también es muy importante que lo realice un profesional que esté acreditado en nuestro país para poder hacerlo. Y eso es muy fácil revisarlo en la página web de la Superintendencia de Salud con el nombre profesional, con el RUT y verificar, por ejemplo, que la persona esté en posesión de un título profesional. O sea, es muy importante para uno saber con quién se va a tratar el nombre profesional, el RUT, para poder chequearlo y verificar efectivamente que cuente con un título profesional o un título que efectivamente le permita ejercerlo. Y segundo, efectivamente, lo que hacemos como Seremi Salud es un monitoreo permanente que hacemos de la sala de procedimiento odontológico son más de 324 fiscalizaciones, por ejemplo, lo que hicieron en el año 2022. Y de ella, efectivamente, nosotros detectamos incluso que son revisiones rigurosas que implican incluso su área sanitaria en muchos casos de ella. En el cual, por ejemplo, puede quedar con una provisión de funcionamiento alguna sala de procedimiento odontológico. En el cual, por ejemplo, tiene que haber, por cierto, un sillón odontológico. Tiene que haber agua disponible, efectivamente, para los procedimientos. Un área sucia, un área limpia. Efectivamente, contar con el equipo salud que soporta la actividad que haga el odontólogo o el odontólogo. Es fácil una gingivitis, por ejemplo. Exacto. Una cosa más simple, esa inflamación. Efectivamente. Tiene que haber un ambiente estéril también. Que todos los implementos estén esterilizados. No, claramente en la calle rompe cualquier esquema respecto a eso. Es el Ceremo de Salud que nos acompaña hoy día, Gonzalo Soto. ¿Y qué respuesta se le da desde la autoridad a aquellas personas que alegan que, ¿sabes qué? Es que no me alcanza la plata para hacerme el tratamiento. Y esta cuestión es urgente en el caso de mi hijo, en el caso propio. Y me he visto, poco menos que la obligación de recurrir a esta gente en la calle, pese a todos los peligros que existen. Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros, la atención primaria son más de 2.000 establecimientos que existen en el país donde hay atención odontológica. Existe una atención odontológica. Efectivamente, como lo ha mencionado usted, el Colegio Cirujano Dentista, hay una dificultad con respecto a la cobertura. Y, por cierto, es parte de los desafíos que tiene el sector salud. Están también en el programa de gobierno poder responder mejor a las necesidades de la población. Pero es importante que las personas que requieran una atención odontológica lo hagan en el sector público, en FONASA, acercarse a la atención primaria, prácticamente en todos los CESFAMO, centros de atención primaria, consultorio, hay dentistas, hay también lugares que cuentan con la debería de esterilización, sillones dentales. Y, por cierto, evidentemente, hay un aspecto que tiene que ir con la cobertura, que es un desafío como país, y también en el sector salud. Pero hay un lugar que, efectivamente, cuenta con el lugar para... Estamos con el Ceremi, estamos con un dentista aquí también, conversando con ustedes, enviando sus preguntas, todas las dudas que tengan con el hashtag Buenos Días TVN. Y nosotras las vamos a responder. Estamos con el Rafa Venegas, también en la calle. Vamos a hacer y abrir las preguntas a la gente, porque efectivamente uno podría decir, y lo dejo planteado. Bueno, pero una placa, por ejemplo, una... ¿Cómo se llama esta para el bruxismo? Un plano de relajación. Un plano de relajación, que es muy común decir, bueno, qué tan infectado puede estar, cómo me va a hacer mal, en cambio el bruxismo me puede romper el diente. Cuando tiene esa disyuntiva, ¿qué hacemos? Pausa y ya regresamos en el Buenos Días a todos. Estamos hablando de una situación que parece un chiste, pero es verdad, y esto habla de una realidad. En la calle estaban vendiendo brackets, frenillos, y te los instalaban incluso, y una serie de procedimientos que no se pueden realizar, evidentemente, en la calle. Estamos conversando eso acá, junto al doctor Sebastián Toledo, cirujano dentista, consejero nacional del Colegio de Cirujano Dentista de Chile, a quien vemos en imagen, y también con el Ceremi de Salud Gonzalo Soto. Hay hartas preguntas que han llegado también a través de las redes sociales, que si lo hacen o no lo hacen en el Cefan, pero también vamos a la calle, porque hay hartas preguntas de la gente en la calle. Mucha con el Rafa. Espero, Rafa, que no te estés haciendo un procedimiento tú en este video. Ay, qué guay. No, no estoy haciendo eso, pero ¿sabes qué? Quiero marcar, Eduardo, que aquí hay mucha gente que viene a este lugar. Estamos cerquita de donde fue detenida esta persona. Aquí en el barrio Meix, está muy cerca, paso de donde ocurrió todo esto. Y por eso es importante acá ver cómo la gente circula. Eicis, que está aquí al lado mío, me estaba comentando, y yo le preguntaba, bueno, ¿harías un tratamiento dental en la calle? Eicis, gracias por estar con nosotros, nos esperaste un ratito. ¿Harías un tratamiento en la calle, en un puesto que dice, aquí, una buena oferta? No, la verdad es que no. Para nada. ¿Te haría temor? Sí, me daría miedo, porque aparte que hay tantas infecciones, y las piezas dentales son tan importantes, y uno, no sé, la anestesia y todo eso, nos puede hacer daño al cuerpo, cualquier cosa. 20.000 pesos, recordemos, planqueamiento dental. Eicis tiene los dientes muy bien cuidados, de hecho, conversábamos que iba al dentista también, que tiene un costo mayor, y por eso Eicis, cuando uno ve, por ejemplo, estamos en una calle donde hay de todo, donde ofrecen de todo, ¿no? y ves esto. ¿Qué te parece el que haya gente que, a propósito del costo, se tiente y quiera hacer el tratamiento en la calle? De hecho, cuando vi en las redes sociales, me sorprendió mucho, y bueno, yo creo que no muchas personas pueden adquirir, o sea, por dinero, yo creo que quizás algunas personas, como son, no tienen plata, no sé, pueden acceder a ese... ¿Cómo es el tratamiento como rápido en la calle? Claro, porque es tan caro también el dentista, o sea, para las piezas dentales, para braques, para limpieza, todo es caro. Hay un tema de precios que tú crees que puede haber influido, dice, ¿no? Claro, yo creo que la persona a veces es que es tan importante los dientes, para, al menos para mí, son súper importantes. Entonces, yo no iría, pero yo creo que algunas personas van porque no le alcanza el dinero, y ahora aquí está todo claro. Muchas gracias, Isi. Está Gerardo por acá también, pero son parte de la voz de Ciudadanas, que vamos a ir conversando a propósito de algo que se está empezando a conversar acá, porque uno encuentra en la calle de todo, entonces, Gerardo se va a quedar aquí conmigo para ver si luego podemos conversar con él también. Qué interesante lo que plantea la persona ahí, porque si esto está ocurriendo en la calle es porque hay una necesidad, y entonces aquí hay una cuestión tremenda. Mire, pregunta abierta para ambos, tanto para el Ceremi como para el doctor Sebastián Toledo, que es consejero nacional del Colegio de Cirujano Dentista de Chile. A través del Twitter, Ortega Rojas, así se llama, dice, en los Cefamos, sistema público, no colocan brackets, que no mientan. Otra persona le dice, no, ahí no, pero sí en los hospitales. Le dice, sí, pero eso se demora, y es lento, y es caro, y yo no puedo financiar esto, y por lo tanto... Sí, efectivamente, como lo mencionaba, hay un problema de cobertura. Los tratamientos de ortodoncia, efectivamente, que se ofrecen en la red pública, se dan en los hospitales, pero siempre tienen que pasar por la atención primaria, porque hay un proceso de priorización, justamente para... Para derivarlo. Para, de alguna manera, determinar la mejor gestión de los pocos recursos que hay. ¿Cuánto le esperan? Bueno, la lista espera, efectivamente, que hoy día la subsecretaría resistencial del Ministerio de Salud está trabajando fuertemente en eso, el presidente, efectivamente, tiene un mandato en poder abordar y poder acortar los tiempos de espera. Para la persona que hoy día está ahí mirándonos, y que dice, ojo, ojo con la respuesta que va a dar, porque a mí me tienen más tiempo. O sea, hoy día la lista espera ha bajado de 600 días que estaba la mediana, por lo menos cuando... 600 días. 600 días bajó a entre 300 y 350 días. Esa es la mediana a la cual ha estado bajando aproximadamente. Es que, Seremi, es que dan el clavo, porque entonces ahí la gente dice, bueno, lo que planteaba yo, por ejemplo, algo como un plano de relajación, que si no llego a tiempo se te pueden romper los dientes. Dicen, bueno, lo consigo en la calle, lo desinfecto, o sea, qué explicación o qué argumento le damos ahí a la persona de que no lo haga, si es que tiene una larga espera o es muy dificultoso poder ir al dentista. O sea, hoy día nuestro sistema justamente prioriza por el riesgo a las personas que requieren una atención urgente, y efectivamente que puedan estar, según la priorización de la lista espera, poder avanzar. Y aquellas que efectivamente tienen un menor riesgo puedan de alguna manera estar en otro momento. Yo diría que el mensaje muy importante que tenemos que entregar hoy día es que efectivamente no es muy arriesgado hacer este procedimiento en la calle, revista un riesgo muy importante para la salud de las personas. Por eso también nosotros como Seremi Salud, la región premolitana, estamos atentos a este tipo de denuncias que pueden surgir, en este caso menos de 24 horas efectivamente pudimos con los servicios de seguridad municipal y cada enero detectarlo. Y por cierto, estaremos muy atentos en la página web de la Seremi Salud y también por las redes sociales de la Seremi Salud, cualquier otra denuncia que pueda surgir. Porque efectivamente nos preocupa la salud de las personas, nos preocupa que esta situación de riesgo sanitario que se da en los espacios, en la calle, no esté efectivamente disponible y que sean solamente en espacios seguros que se pueda dar. Oiga, doctor Toledo, para cerrar, hablamos de una lista espera que hoy día está en torno a un año, que evidentemente están trabajando para disminuir esa brecha, pero un año es demasiado. Quiero complementar un poco la información con todas las preguntas. En los servicios públicos, en APS, si hay tratamiento de ortodoncia y ortopedia, pero no en bracket fijo, está la parte que se llama OPI, que está implementado en algunos servicios de salud, que se llama ortodoncia preventiva e interceptiva, que está implementado por ejemplo muy bien en el servicio salvosorno, que lo tengo muy claro. Por otro lado, la lista espera claro, 600 días un poco más del promedio, pero hay casos extremos que, por ejemplo, donde yo trabajé en el servicio de salud Tarapacá, puede llegar a 4, a 6 años incluso. Niño diagnosticado con 8 años, atendido recién a los 14 años. Y eso se ha visto. Lo que nosotros sabemos que está trabajando el director nacional odontológico, es trabajar la lista de espera mediante operativo. El punto es que los operativos están para una cirugía, algo puntual. Pero esto no se puede hacer de forma puntual. Estos son tratamientos de años. Entonces, por ese lado, hay que volver a otras cosas. Y urgente. Sereni, muchas gracias, Gonzalo Soto, por habernos acompañado esta mañana del Buenos Días a todos, y al cirujano dentista, consejero nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, Sebastián Toledo. Mil gracias también por acompañarnos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta. Atención. Tenemos una gran artista nacional. Ha estado en los principales festivales de nuestro país a lo largo del verano. 26 años. Una de las artistas urbanas más escuchadas. Princesa Alba. Vamos y volvemos.